Música Bueno mi gente de Caracas en directo, en esta oportunidad paramos el trote aquí en la parroquia 23 de Enero exactamente en el barrio Camboya donde los consejos comunales de aquí junto a la comunidad activa tienen una problemática y ellos nos van a explicar un poco acerca de este beta La problemática aquí se basa en las filtraciones que hay de tuberías rotas y las lluvias que han ido agudizando toda la problemática entonces tenemos casas que están colapsando, están agrietadas porque el terreno se está hundiendo ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo aquí en La Cañada? 38 años Bueno esto no es La Cañada, esto es Camboya, el barrio Camboya me equivoqué Mi casa es una de las casas que está bastante afectada, hay bastantes casas afectadas entre esas hasta la mía Nos podemos dirigir hacia su casa, ¿cuál será su cosa? Allá la Bueno vámonos gente de Caracas en directo a visitar a ver en qué estado están estas casas Bueno por lo visto la comunidad, ¿sabes usted también? Está bastante fracturada, bastante, por las cuatro puntas mi casa está bastante fracturada y nosotros vimos tres familias aquí Están mis dos hijos con sus esposas, sus niños y estoy yo Mira Wilger, voltea aquí, que tienes aquí si podemos ver al lado de aquí del diputado Robert Serra Tenemos una problemática bien grave, somos gente revolucionaria, somos gente de pueblo También necesitamos esa mano amiga del Estado para que solucione esta problemática que es bien grave Bueno ya con esto es suficiente yo creo ¿no? como para evidenciar No, 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 esto se ve, esto se ve muy muy complicado aquí Y allá adentro las grietas son grandísimas No es que si tiene grietas imagínate en esta columna de aquí Ya se ve que Esto se dio, mira a ver, ya esto se dio, esto es una cosa sumamente pesada, una columna bastante fuerte y fíjate como ya fracturó, mira Ok, ¿a quién sería el llamado así? Vamos a jalarle la oreja a la gente, ¿a quién vamos a llamarle la atención en esta oportunidad? No sería como jalarle las orejas ni llamarle la atención, sino que por lo menos nos tomen un poquito más en cuenta Porque en realidad estamos en una situación sumamente grave Bueno mi gente, ya lo vieron, pues vamos a seguir dando el recorrido por aquí ¿Cuántas personas viven en esta casa? Este, cinco personas Mira, aquí a tu derecha Wilger, puedes ver como la pared ha cedido, ¿no? Ha venido alguien a ver esta problemática Sí, este, hicieron una marca que dijeron que si dentro de 15 días eso seguía cediendo, que teníamos que desalojar No sé, de verdad, o sea, necesitamos la colaboración, la ayuda lo más pronto posible antes que esto pase a mayores Señor presidente, el gobierno, por favor, que nos vengan a ayudar Como pueden ver, nuestras casas se están cayendo y no tenemos a quién acudir, solo ustedes, nada más Y nosotros vamos a seguir haciendo el recorrido, ¿no? Si esas dos casas, que están encima de las demás, que están del otro lado Siguen cediendo, imagínate la mortandad que habría aquí, ¿no? Esa es la gravedad de esta parte O sea, eso es lo que necesitamos resaltar sobre todo Más que todo hacemos este recorrido para hacer una labor preventiva, ¿no? Y tener, y tener evidencias, ¿no? De cómo esta pared se está inclinando, ¿no? La problemática no es que el terreno va a ceder, sino que el terreno está tomando su espacio, ¿no? Por peso, por peso de la gravedad La tierra no es que se va a venir toda así como una avalancha, ¿no? Ella se va a ir cediendo así abajo y las casas van a quedar en el aire El llamado es a todas las autoridades, a todas las instituciones Que por favor se acerquen aquí a la comunidad, al barrio del 23 de enero Específicamente al barrio Camboya para que solucionen Y bueno, y no se vea más agraviada esta comunidad Específicamente al barrio Camboya para que solucionen Y bueno, y no se vea más agraviada esta comunidad